Saludos camaradas, estamos por aquí de vuelta, el dúo Playmoar, con más acompañantes. ¿Qué pasa? Estamos en una sesión de Minecraft. ¿Vale a ver aquí? Bueno, este caja no es mucho de Minecraft, pero bueno. No, este es de Minecraft. El Steve. La mesa de craft, una TNT. TNT, que explote, que explote. Sí, eso falta el cliente, que no me caen. ¿Cómo? ¿Qué falta? Sí, falta el cliente. Sí. Oh, una palanca, no explota. ¿En serio? Debería explotar. Estamos en un simulador de palanca. Y bueno camaradas, hoy estamos en una construcción muy especial que nos prepararon aquí. El Chemi Gamer y el Capitán Carlos Ortizos, muchas gracias de verdad por preparar esta construcción especial. Se trata de una palanca que no sirve. Muy bien, gracias. Buenas noches, es el video de hoy. Pero que no hay botones, pero ya se va a dejar un poquito el like. Si no hay botones, vamos a ver con la verdad. ¿Qué tienen para nosotros? Sí que siendo un botón, eh. ¿Qué tienen para nosotros camaradas, el día de hoy? A ver, em... Empezamos con las Play. 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 Aquí está, aquí está. Vale, a ver. Espera, espera, espera. Que lo más alto hay concentrado con otra cosa. Espera. No, no, ya, ya, ya. Mira, cúñor. Cúñor. ¿Qué? ¿Qué? Cúñor. Una granada. ¡Ah! ¿Pero qué hace? ¿Ve cómo explota? Pero eso me queda comparado a mi bomba. Eh, vamos. ¿Ve cómo explota? Ah, 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 ah. Ah, quita esto ya. Vámonos, vámonos. Esto sí que es una bomba de verdad. Deja su bomba, deja su bomba. Que es demasiado botón. A ver, ¿qué tienen para nosotros camaradas? Guaaaaa. ¿Un cerco de Minecraft? ¿Esto es un cerco de Minecraft? Bueno, espera, espera. Vamos a empezar primero por la construcción que hemos hecho Capitán y yo. Que es la oveja esta, o la cabra. Vale, la voy a desoldar. Es una oveja, las cabras tienen cuernos. Sí, tienen cuernos. Y dan leche. En fin, esta oveja, está bien. Elegante, ¿no? No, no, hombre, que eso no es nada. Es una oveja de Troya, tiene ruedas. Eh, le quito... Aquí, esto. Ahí va. Eh, bueno. ¡Uh, se le sale la cabeza! Claro, para poderte montar. ¿Qué dices? A ver, me pido primero. Tiene un botón. Eh, eh... 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 No puedo poner... ¡Desactiva! Y se fue. ¡Desactiva! Luego... Y se le sale... Y se le sale el like por el culo! Y se le sale el like por el culo! ¿En serio? ¿Qué nariz? Le sale el like por el culo! ¡A la Kunior! Y Kunior creo que no vio el... El... El cerdo... Y se volcó. ¡Pfff! Adiós. A ver... Vamos a ver la reacción de Kunior. A ver si vio el pino... El pino Playmohan. Eh... Estoy atacao. Estoy atacao. No. A ver... Kunior. Ya voy, ya voy. ¡Ayudadme a salir! ¡Ayudadme! ¡Uma encarga me! Ya está. ¡Etre todas, entre todas! ¡Venga para acá! ¡Vamos a volcarlo! Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. ¡Hola, hola, hola! ¡Lagazo! Cuidado, cuidao. Ya está. No. Ok. ¡Oh, el pepino! Sí, este ya lo vimos en el anterior vídeo. Bueno, lo vi yo con ellos. Tú no lo has visto, Kunior, todavía. Y se le dobla la mano. ¿Y no he visto en serio la caja? No, la caja tampoco. Claro, no. Pero, o sea, en el vídeo, digo. ¿En el no hachao? Claro que no. Pero en el vídeo, digo. Eh... No, no, no. Eso sí, eso sí es verdad, verdad. Sí, 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 sí. Eso lo he visto, eh. La caja. La caja en la ha visto. ¿Te acuerdas? Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. La caja... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me tiran! La caja del copyright. La caja del copyright. Y se fue el pepino. Y se volcó el pepino. Se volcó. ¡Pino! ¡Ideolagro! 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 Eso no. En el... En el... Bueno, en fin. Probar cerdito. ¿Qué? A ver el cerdo. Vale, el cerdo. Espera. Antes de nada vamos a deshundarlo. Si no, no creo que vaya a funcionar. El cerdo esto yo no lo vi. A ver. A ver, tiene un botón aquí. Con un ascensor. ¡Oh! Ascensor y todo. No hace falta que utilice el lift, no. ¡Montese! Ah, cunar. Aquí, a ver. ¡E, eso! Permiso, permiso, permiso. Con permiso, permiso, estoy subiendo. Permiso, permiso, con permiso, por favor. No subir. Ahí está. ¡Adiós! Solo quedamos yo y López. Yo me sube pasajeros. Alá, yo también. Segundo viaje. Permiso. ¡Hey! Permiso. ¡Ay, yo, yo, cuántas cosas hay por ahí! Por favor, por favor, abro. Oye, que me quedamos. ¿Por favor? Por favor, abro el chancelo central y no saquen ningún escenario. ¡Espérate, o saquen ninguna ventana! ¡No vengamos ventana! ¡Si no hay ventana! Exactamente. A la luna. Esto, esto tiene sorpresa también. Y se fue. Dale. ¿Viste qué es? ¿El 1 qué hace? Sí, no sé. ¿La bocina? Eh, 1. No veo. ¿Qué hace el 1? Eh, está bajada la rampa. ¡Ah! ¡Prende luces! ¡Prende luces! ¿Qué dice? ¿Dónde hay luces? Yo no veo ninguna. Mira, mira, adentro. Adentro. A ver. ¡Ah! Pero eso es para saber si la puerta está encendida o está... La puerta está bajada o... Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Y el 3? El 3 echa caca. Echa una caca para el culo. El 3 echa caca, ¿no? No, no. ¿En serio? Sí. Pero qué asco. Sí, estoy viendo de aquí afuera. Venlo más, mira afuera. ¿Qué pasa? Sí, 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 estoy viendo. Mira afuera. ¡Eh! Mira cómo gira. ¿Qué? Ah, las ruedas. Ah, las patitas. Ah, mira. ¡Me voy a la fuga! ¡Soy un sable libre! ¿Y se fue? Y lento. Y lento al paso. Una, regale un martillazo. Uy, lo que lo ha puesto. Una, regale un martillazo. Martillazos. Por Esparta. Dale. Martillazos. Ah. Pues tú creo que damos igual. Es que está hecho de piedra. No se puede. Ahí está. ¡Yo! A la fuga. ¡Tone day! El matadero. Me voy. Y se fue. ¿Eso también? Espérate. Ah, ah. Uy, casi. Para los que ven videos de scrap y piden Minecraft, aquí tienen los dos. Uy, casi. Casi. Casi lo vuelco. Por poquito. Por así. Borramos la caca se quedó por allí. Esta la hice yo. La... Vale, no. Esta la hice yo, la sub. ¡Hola! ¡Hola, toma! Esa la hizo... Eso la hizo. Y la negra esa, que es una araña. ¡Esto se llama onto terreno! Intenta sobrepasar... Mira, intenta sobrepasar la cabra. Yo lo hice probando la construcción. No sé si ahora... Hmm. Bien. Hmm. Voy a toda velocidad. Tienes que coger cardilla. Y vos a ver. O sea, o sea... Ponerle... Mira, Max, no apretes el 1 y el 2 a la vez. Eeeh... Tengo súper ritmo. Por la cabeza te puedes tragar, eh. ¡Wuuh! ¿Y qué pasa si querés oír dos? ¡Eh! La... La estoy ahorcando. ¡Uh! Lagazo. Lagazo FPS. Se van. Se van los FPS. ¿Qué hacemos con la vida, lo más? ¿Por qué? Vamos todos a morir. Todos vamos a morir. Uy, dios, dios, que lagazo, tío. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué lagazo! ¡Y se llevó el carrito! ¡Yo voy a salvar, de araña! ¡Y se fue! ¡Uh, uh, uh! Deja... Dejalo apretado, nomás. ¡Y se fue! ¡Lo apretó, sí! ¡Apretadlo uno por unos segunditos! ¡Adiós, Lomas! ¡Y se fue también! No, no, pero lo puedo controlar. Es decir, se controla bastante bien, eh. ¡Apretadlo uno por unos segundos! ¡Pero, esperadlo más, esperadlo más! ¿Ahí? ¿No? Deja, suelta. No, no. ¿Y se fue? Voy, voy. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡La araña saltarina! ¡Ahí se fue! ¡Se fue! Y está moviendo las patas. ¡Ven el aire! ¡Por qué sigue aquí más! Pues está muy elegante la araña, eh. Sí, sí, sí. La araña está bastante bien. Está chula. Me costó bastante hacerlo. Eso sí. Está bien. Está todo terreno. ¡Venga, me la voy a guardar para mí! La voy a guardar para mí. ¡No, no, no, no! ¡Apretadlo! ¡Uoh! Y pasó. Y pasó de largo, tío. Y esta araña a un lado. Y no lado. Espera, espera. Me la voy a guardar. Y me parece a mí que lo último que tenemos por ahí es el caza, ¿puede ser? El caza... Sí, ese lo hice yo también. El caza, que es un poquito complicado. La araña que no araña. ¿Dónde está? Si no tenés práctica, el caza es muy... Sí, la araña que no araña y la caza que no caza. Vale. Y ahí ha aparecido el NPC. Y... Este autónomo. ¡Wow, qué lal! Vamos a pararte. Por cierto, ¿cómo se sube uno a la araña? La verdad. Ya lo vi. En la parte de atrás. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Que me columpio! Vale, ahí está. Pero dale el uno para subir. Espera, espera. ¿Pillar ustedes también uno, no? ¿Un caza o qué? ¡Dame! Por ahí se va el cunio. Un caza para todos. Un caza para todos. ¡Va! Yo quiero una caza también. Vamos a sacar un caza para todos. ¿Qué os parece? Bueno. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Bueno, el lag sería real. Sí, lo va a ser. Lo va a ser en breve. El lag todavía sigue siendo real. Por la araña. La araña da muchísimo lag. Pues ya la quito, pues. Ya entiendo las directas, tranquilo. Saca más caza. Saca más. Saca más. Saca más caza. Saca diez casas. No me deja sacar más. Por el lag. Por el lag. ¿Cómo me sube la caza, por cierto? Tienes que arrojar el botón que está ahí. Hay un botón ahí al lado de la cabina. Voy. Aquí. Toma. Eh, alguien puede quitar. Voy a quitar el esteril. ¿Cuál botón? Aquí, aquí, aquí. Ah, ya lo vi. Aquí es la. Vale, ya lo vi. Gracias. Gracias. Muy amable usted, caballero. Ah, la silla es un punto rojo. Ok. Pues yo estoy listo. Cuando ustedes lo estéis, le damos al codo y nos vamos. Yo ya tengo mi tío. Y que pase lo que pase. ¿Cómo arranco? Si se peta el mapa, que se pete. ¡Ahora! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahora, me pierdo también. Hasta luego. Uh-huh. Me dio la mano. No tengo control. ¿Sí? Ay, Beli. Va a ir a cambiar. Ya, chaval. ¿Cómo va este caza? Está bueno. Ay, el limiter mapa, el limiter mapa. No, 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 no. Vale. Va muy rápido. Demasiado rápido para los otros. Es la idea. Es un caza. Es un caza. Es la idea. ¡Vale, vale, vale. Controla. Uf. Uf, chaval. ¿Qué le agafo me ha pegado ahí? Con el lag es imposible. Con el lag es imposible manejarlo en este caza. Porque tenéis que tener algo reflejo. Pues he aterrizado en todo lo que cabe bien y todo, ¿eh? No me estampado, ¿vale? Así que... Está bien, está bien. Voy a buscar algún... Voy a buscar algún caza y le voy a disparar. No sé, yo te he volcado. Pues deshuelquese. Me he volcado. Deshuelquese. ¿Dónde está ahí? Se te perdió volando. Yo estoy con un muro invisible. Muy mala gente, la verdad. Lo que sí voy a bajar un poquito el volumen. No, se me acaba de bugear el caza, pero yo se lo manejando. No, el muelle, el bug del muelle. El bug del muelle. Cuidado porque el muelle a veces se bugea. Sí, es lo que raro. Estoy volando del revés. Sí, yo igual. Es que si el lag es imposible. Lo alto que vuela en un momento. Y además es súper ligero el caza, ¿eh? Es súper ligero. Vale, está hecho de bloques, está hecho de bloques ultraliteros. Imaginaros, o sea... Uf, qué castañazo. Oye, increíble de que no se me haya bugeado ningún muelle, ¿eh? Increíble. Sigue funcionando todo. Está bastante bien hecho. Me costó bastante hacerlo. Va bastante bien, ¿eh? Vi más fotos que me me... El muro invisible. Vi más... A ver. Vi más fotos que tu niña los memes. Los memes. 5, 6, no. Yo estoy intentando mantenerlo un poco en el aire. Eso es otra que dispara de todo, o sea... Sí, con el 4 dispara. Va muy disparado. Tío, maldito muro invisible, ¿eh? De verdad. Es muy molesto el muro, ¿eh? Demasiado molesto. A quien le guste, a quien le guste, le dejé like. Buah. A quien no le guste. Like por el caso. Casa A. Bueno, ya descubrí una buena manera de manejar el caso, la verdad. Yo igual. Por girándole al suelo. Revolcándose. Yo también. Todos por el balcón. Yo también veo uno. Veo dos. No, tengo la cabina abierta en el aire. Va. Y lo bueno es que guarda las ruedas. Guapa. Y parado. Bueno, pues yo estoy por aquí de vuelta. No he sufrido ningún accidente grave. Con suerte. Pues yo sí. Veo los dos. No me tenía ni que bajar del caza, así que... Bastante bien, bastante bien. Yo tampoco. Yo tampoco me tengo que bajar del caza. Está en perfecto estado. ¿Alguien más ve el nombre de Capital Causa si yo en el medio de la pantalla arriba? Eh, no. Eh... Tú nada más. Soy un fantasma. Soy un fantasma. No sé por qué lo veo. En fin. Es que estoy muy lejos de vos. Por eso. Debes estar en la otra punta del mapa. Veo a alguien por ahí corriendo. Correteando. Yo porque perdí el avión. ¿De qué? Hola, cuñor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Por qué estamos? Adiós, lo máximo. Voy a aterrizar, voy a aterrizar. ¡Nooo! Caí de punta. Con las puntas. ¿Se perdieron los dos al final? ¿Sí, chiqui? ¿Qué tal? Pues... Eh, pues yo realmente estoy cerca. Yo también estoy cerca. Yo veo las rayas. Mira por dónde vive. Ah, yo creo que he visto a alguien. Bueno, yo y Kunio estamos aquí en el bacon. ¿Pero faltáis ustedes dos? Yo estoy acá cerca del bacon. Voy para el final. Oh, sí. Esto es lo que más mola. Estoy acá, ¿me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? Estoy acá luego del bacon. No. Ya lo veo. Yo veo a alguien allá, sí. Veo a alguien ahí enfrentado lejos. Eh, veo... Vi una tierra por allí volando. ¡Araque! ¿Quién llega a lo lejos? ¿Yo? Yo estoy acá, ¿eh? Pues falta Chechi. Veo. Chechi, ¿dónde estás? Íbolo. Aquí, estoy aquí. Pero quítame el TNT. ¡Quítame el TNT! ¡No! Maradito, cuña, tío. O sea, tío. Pesa tanto el TNT que no puedo ni volar. Vaya tela. Estoy ayudando a lo más seguro. Tío, lo que pesa el TNT... Ya está, ya. Tú tampoco puedes volar. ¿Seguro? ¿Seguro? Pesa demasiado el TNT. Esa es exageradamente... ¡Qué barbaridad! Lo que pesa el TNT, tío. Es que se ha hinchado por el tío, ¿eh? En un momento. Sí. Si quieren contrapeso, metan el TNT a su... Pues bueno, chicos. Vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo de hoy, si os parece. No sé si queréis decir algo antes de acabar este vídeo. ¿Cunior se ha caído? ¡Cunior! 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 ¡Sí! ¡No combinen! ¡Saludos a mi prima! ¡Saludos a mi prima que me estará viendo! ¡Light por mi casa! ¡Light por tu casa! ¿Qué pasa en tu casa? ¡Saludos a la gente! ¿Qué pasa? Yo pido... ¿Yo puedo también mandar saludos? ¡Manda, manda, manda! ¡Saludos a la gente que pide saludos! Toma, listo. Solucione el problema mundial. Pues nada más. Para los que digan... Para los que digan que nos saludamos. ¡Un saludo! Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Y un seguidito? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!